Gracias compañeros en estudio, televidentes de Teleprogreso. Nos encontramos en la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula con don Roberto Contreras. Con respecto a que usted está entregando una solicitud, ¿para quién o qué exactamente don Roberto? Bueno, esta es la solicitud, buenos días, muchas gracias, saludos a todos los televidentes de Teleprogreso. Esta es una solicitud que estamos haciendo al Honorable Alcalde de San Pedro Sula, en la cual estamos solicitando, nos permita la entrada de lo que es nuestro equipo de comisiones de transición. Hace tres semanas mandamos una carta similar a esta y el alcalde manifestó que lo que había que esperar era la declaratoria del Consejo Nacional Electoral, la cual se dio anoche. Por tal razón ahora venimos de una manera formal a presentar esta carta que fue recibida por el asistente de la secretaria, Melvin Javier Sauceda, y estamos a la espera de que nos puedan dar respuesta el día de mañana para que el día lunes así podamos entrar con todos los equipos a las 13 distintas dependencias que tiene la Corporación Municipal y hacer una transición que sea lo más amigable para el bienestar de la ciudad de San Pedro Sula. ¿Cuál es la respuesta que usted espera por parte del actual alcalde Armando Cali? Bueno, esperamos una respuesta positiva, porque aquí ya no estamos hablando de los intereses de un partido político, estamos hablando de los intereses de una ciudad que está a la espera de sus nuevas autoridades edilicias que el 28 de noviembre las escogió con una abrumadora mayoría de 152 mil votos. ¿Cuál sería entonces su mensaje en estos momentos hacia las actuales autoridades aquí en San Pedro Sula? Bueno, que le den respuesta a nuestra carta, que de una manera formal la estamos haciendo llegar, hemos dejado nuestro número de celular para que nos puedan contactar vía WhatsApp en vista de que nosotros no hemos tenido ninguna relación con la actual corporación y por eso hemos dejado la información aquí. Esperamos hoy por la tarde, además tardar mañana, nos puedan dar la autorización positiva para poder entrar el día lunes, creo que es 2 de enero o 3 de enero, ya estaríamos entrando con todos nuestros equipos a las 13 distintas divisiones de la Corporación Municipal y así poder hacer la toma de posición el 25 de enero. Bueno, Roberto, lo que la población se pregunta, ¿qué hará usted el primer día que ya esté al mando de San Pedro? Bueno, lo mismo que hago en PowerChic, en la empresa de nosotros, ¿verdad? Revisar las conciliaciones bancarias, revisar los inventarios, hacer un análisis de lo que tenemos que hacer a primera hora, también tener una cercanía con nuestros jóvenes que trabajan en la empresa, igual queremos ser alcaldes, no queremos ser gerentes municipales, estamos pues ya listos con nuestro equipo para trabajar y todos los días van a ser importantes para el desarrollo de San Pedro Sula. Muchas gracias, don Roberto Contreras, con respecto a esta formal solicitud que están realizando al actual alcalde Armando Calidonio. Para Teleprogreso, les informó Katia Perdón.